Nos reunimos aquí en este rato, en esta tarde, para hablar sobre cooperación, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista del arte y de cómo los artistas expresan esa complicación. Vamos a entregar los premios al tercer certamen, un certamen que se organiza aquí anualmente y luego vamos a poder disfrutar durante unos días de esta maravillosa exposición que por gracia, obra y gracia de la Asociación de Universidades Populares nos ha tocado acoger en plaza. No voy a mencionar ni una sola palabra más, voy a ceder la palabra a la directora de gestión, don José María Rodríguez Guzmán. Gracias. Buenas tardes. Yo no sé casi cuánto debería ser tú. La esencia es que, bueno, es el reencuentro, ¿verdad? Es un placer, con fuerza la esencia, felicitar a Julio, por tomar su actividad, con que era nuestro estilo de conexión con toda esta fuerte actividad, su función de la experiencia popular. Y el reencuentro con alguien que ahora vemos de alcance, que le tiene una envidia terrible por su juventud y también por su fortaleza y por su ánimo y por su fuerza. Nos animó mucho cuando él era concejal delegado hace años de la universidad popular. También yo creo que es un buen futuro. Yo creía que es más cultural que otras cosas, pero bueno, me he elegido lo bueno que es la política de la universidad. Yo felicito a la esencia y me encanta estar aquí. Sobre todo es una actividad de cooperación para empresarios, donde lo que se ha pretendido es que es vincular la visión a la visión de la solidaridad. Que no nos olvidemos nunca que hay mucha gente en el mundo que necesita de nuestro permanente, nuestra permanente atención, que no sea la civilidad y la cooperación una cuestión de momentos culturales, de llamadas de campana, sino que sea un referente de nuestra vida, que sea un compromiso de permanente actividad, para que este mundo, por cada vez, lo ha sido más igualitario a costo de la gente, porque vivamos todos un poquito mejor. Por lo menos que las necesidades básicas de los pueblos se vayan cubriendo, que no haya gente que muere por falta de una atención médica, gente que muere por falta de una nivel de gestión mínima. Y en eso nosotros, en el primer mundo, tenemos responsabilidad y tenemos también soluciones que aportar. Como ciudadanos, lo que queremos es, a través de las universidades populares y de su programa de cooperación para el desarrollo, hacer una labor de sensibilización y, entre otras actividades, la red local solidaria, los municipios en diálogo, los diálogos de ciudadanía, el arte para cooperar, es decir, la suma de muchas actividades para que durante todo el año, en vez de ser una llamada sobre la atención en la vida de la campana, sea un reloj que hace cristal y que permanentemente se está moviendo en nuestro corazón hacia la gente de los visitantes. La esencia en el corazón también del futuro de nuestra actividad, nosotros queremos que AUPEC tenga mucha presencia aquí, porque AUPEC quiere que la Universidad Popular tenga una influencia fuerte, en que la gente tenga oportunidades para desarrollar sus capacidades, para desarrollar sus capacidades, para desarrollar su aprendizaje y para enseñar cada uno a los demás lo que los demás podemos aprender. La felicitación de Navidad, de AUPEC, este año de Navidad, es una frase de Freire, cuando Freire dice, todos sabemos algo y todos tenemos algo que aprender, por lo tanto la vida es aprender permanentemente. Esa es la invitación y una de las cosas a las que queremos hacer referencia en este programa es que debemos aprender a ser solidarios de forma permanente. Muchas gracias a todos los autores que han participado, nuestra felicitación a los que el jurado ha designado como ganadores, que no lo comprenderéis, nosotros ya sí lo sabemos, y por eso el catálogo ya viene como ganador, quien es ganador, pero que es uno de los que habéis participado, no tenéis que ser instituidos de haber tenido un premio, sí tenéis nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de tener en cuenta vuestra aportación para que vuestra obra sea conocida en este momento. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Julio, a la Universidad Popular de Crescindia, al concejal que nos ha facilitado todas las cuestiones para que en muy breve plazo de tiempo tengamos esto preparado, y al alcalde porque además nos acompaña el que invita ahora que nos dieron las palabras. Muchas gracias. Y tiene la palabra el señor alcalde de la licencia, don Fernando Pertaco García. Esto de la tribu es muy institucional, pero me voy a permitir nosotros, porque estamos aquí un poco también. Y mirad, me ayudó, evidentemente cuando me he recontrado contigo después, pues, y de ocho años aproximadamente, y abandoné el gobierno, en el año 2003, una legislatura, la verdad, que aquella intensa donde yo me iniciaba, en este sendero de la política, que a menudo es bastante hostil, pero que tiene también las compensaciones de aquella obra que pusimos en marcha y que ahora de alguna manera se recupera y es la Universidad Popular. Bien, es cierto que el aumento de los políticos, que muchas veces, sí es cierto que nos anticipamos a ponerse de la mesa a un proyecto, pero luego el proyecto tiene que andar, y el andar se debe, evidentemente, a Julio, y yo con eso me mando a tus palabras, porque él es el que hizo posible en aquel momento la institución educativa propia del Ayuntamiento, el Centro Educativo del Ayuntamiento de Presidencial, que era la Universidad Popular, y que tenía un conjunto de personas, de adeptos, fieles, y de mucha gente que se quedaba fuera de la actividad docente de la Universidad Popular, porque había mucha sed de conocimiento dentro de ese ámbito. Recoger aquí los proyectos de la Universidad Popular, de una universidad popular que en el siglo XX pusieron en camino, pues, algunos grandes de nuestra historia del arte, de la literatura, como Antonio Machado, Segovia, Corérez, y luego un lujo para nosotros cuando nos vamos a ir a ver que es difícil, al principio, pero que al final consiguió con el apoyo de todos, más que con los recursos, con el acento de todos, consiguió ser un centro, pues, como el que fuera en aquel momento. Bien, es cierto que como todas las instituciones tienen sus altas y sus bajas, y la recuperan de nuevo, y gracias también a la gestión de Julio, pues, ese lugar que tenía y que desarrollaba la Universidad Popular en el ámbito de Presidencial. Al margen de eso, y cuestión que además aprovecho públicamente para agradecerse a Julio y al equipo de gente que trabaja con él, pues, y además el apoyo que tuvimos de AOPES, en aquel momento, que fue, pues, muy importante también, ¿no?, el inicio de una actividad como es, en el apoyo de ese marco institucional que de alguna manera ofrecéis para una experiencia, pues, era difícil, y en aquel momento lo tuvimos. Y mirad, yo, bueno, leí a historiante para cooperar. En esta ciudad, los dos términos que aparecen en esa frase, el arte y la cooperación, son parte fundamental de la historia de esta ciudad, y el presente, evidentemente, en el futuro. Primero, la arte. Esto es una ciudad que quiere ser patrimonio de la humanidad, con un conjunto monumental excepcional, que nunca fue histórico de la edad, tiene como monumento la más importante, que todavía sigue vivo después de 825 años de historia. Y la segunda, la cooperación, la solidaridad que José María hacía referencia, esta ciudad desde el año 1901, lleva unido al nombre de Plasencia un título que es la muy benéfica. Porque esta ciudad tuvo vocación, de sus orígenes, de solidaridad. Una ciudad cuyas puertas de las murallas permanecieron siempre abiertas a todo el mundo que fuera ahí, y que en muchas ocasiones los placentinos salieron de aquí, pero no para conquistar ningún terreno, sino para conquistar corazones ayudándolos. Y una de esas muestras fue el por qué somos la muy benéfica y por qué la reina regente María Cristina en el año 1901 nos dotó de ese título. Y es porque en el gen de los placentinos está también cifrada esa virtud fundamental de la solidaridad. Y en aquel momento fue la ayuda a los soldados repatriados de Cuba, después de la guerra, y de perder la guerra de 1898, después de que en ningún lugar de España nos ayudara a aquellos que nos habían luchado por el nombre de España fuera de nuestra frontera, pues fueron precisamente las placentinas, las que pararon en el tren donde iban los soldados y les ayudaron, junto con la Cruz Roja recién fundada, dándoles alimentos, cobijos, mantas, y también la protección medial que en aquel momento era posible. Aquellos de referencia, evidentemente, a que nosotros tenemos, como decía antes, en nuestro gen, en nuestros genes tenemos cifrado esa virtud de la solidaridad, que yo creo que a día de hoy se mantiene. Por lo tanto, esa referencia al arte y a la cultura en una ciudad que en algún momento, en algún diario, en la ciudad la llamaron la Florencia, de Oeste, peninsular, junto con la cooperación, con esa virtud fundamental de los placentinos, de tener la generosidad suficiente de invertir la parte de sus esfuerzos en la ciudad de Oeste. Yo creo que la conjunción es perfecta en un escenario como este, que agradezco de verdad que le he hecho así. Antes le decía a la gestora cultural de la UPEX, a la responsable de la área de cultura de la UPEX, le decía que cualquier manifestación cultural en esta ciudad es agradecida. Además, como decía, en un escenario como el que nosotros podemos ofrecer, de este lugar, además, que fue el convento de las Clarisas y que también es un elemento referido a la solidaridad, porque en la posguerra española, cuando este edificio estaba sin utilidad, sirvió para cobijar a muchas familias que en aquel momento no tenían ni dónde cobijarse. Por lo tanto, estamos incluso en el lugar que junto a lo que representa desde el punto de vista artístico también tiene una gran carga emocional para muchas familias de Plasencia, porque en este lugar vivieron aquellos años difíciles de la posguerra española. Bien, pues, con todo esto, le decía que en este momento es incluso más sobresaliente cualquier actividad de estas características, cuando, como decía al inicio de mi intervención, pues pretendemos ser patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, cualquier manifestación que te haga con el arte, con la cultura, hace de manera especial que esta ciudad sea un referente de ese ámbito que nos proporciona un punto más para ser en el junio de 2012 pues patrimonio de la humanidad junto con Tujillo y con González. Así que, yo antes decía a los compañeros, yo no voy a enrollar mucho, yo es que si lo mismo me lo lloro. Así que, prefiero lo de ellos, pero luego me lo lloro. Yo, de verdad, que mis palabras queden su rayo el afecto de verdad a la asociación que representáis, a la cual nos sentimos honrados y religiosos de pertenecer desde el año 2000 aproximadamente que comenzó la andadura de la Universidad Popular. Mi agradecimiento, mi afecto de verdad sincero y mi admiración profunda por el trabajo que desempeña la Asociación de Universidades Culturales de Extremadura que además es una de las más importantes del interlectorio español. Muchas gracias. Bueno, pues sin más dilación voy a acelerar la lectura del acta del jurado del tercer certamen de Cultura y Fotografía Arte para la Comunidad. En Badajoz, siendo las 10 horas del viernes 18 de noviembre de 2011, se reúnen en la sede de Cooperación al Desarrollo de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura SITA en la calle Martín Cansal 27C, los miembros del jurado del tercer certamen de Pintura y Fotografía Arte para Cooperar como objeto de elegir las obras ganadoras finalistas y seleccionadas de la presente edición en ambas modalidades. Componen el jurado doña Rosa Perales Piqueres profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura y comisaria de Exposiciones Independiente. Doña Lourdes Román Aragón conservadora del Museo de Bellas Artes de Badajoz y responsable de la sala de exposiciones Vaquero Poblador de la excelentísima Diputación de Badajoz y Museo Don José María Ballester fotógrafo y secretario de la Asociación de Fotógrafos de Extremadura. Doña Marta del Pozo Ochoa licenciada en Bellas Artes y directora del Área de Promoción y Difusión Cultural de Ortex Don Juan Cabillo Magro coordinador de programas del Área de Cooperación y Desarrollo de Ortex actuando como secretaria Doña Lourdes León Gómez técnico del Área de Promoción y Difusión Cultural de Ortex Presentadas 20 obras en la modalidad de pintura y 18 obras en la modalidad de fotografía se procede a la selección de aquellas que por su temática relacionada con los objetivos del nivel su calidad artística y técnica y su adecuación a las condiciones establecidas en las bases del tercer centámen de pintura y fotografía Arte para Cooperar entrarán a formar parte de la exposición itinerante por las universidades populares de Extremadura durante el año 2012 bajo el título Arte para Cooperar se relacionan las obras presentadas que no voy a leer y a continuación y tras varias deliberaciones el jurado pasa a decidir aquellas obras que son merecedoras de las distinciones establecidas en las fases del certamen siendo así el jurado resuelve otorgar los siguientes premios y menciones el tema muy importante primero premio de pintura dotado con 1500 euros a la obra número 15 titulada Punición d'Amour voy a decirlo en francés relacionada con el objetivo del milenio número 2 lograr la educación primaria universal y tras la apertura de la pica resulta ser su autor don Manuel Fernando Mancera Martínez de Sevilla a la obra número 16 titulada divagando sobre pensamientos encontrados relacionada con el objetivo del milenio número 7 garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y que tras la apertura de la pica resulta ser su autor don Miguel Ángel González Chacón de Sirena 3 premio de fotografía dotado con 1000 euros a la otra número titulada el otro lado de la alambrada relacionada con el objetivo del milenio número 8 fomentar una alianza mundial para el desarrollo y que tras la apertura de la pica resulta ser su autor don Miguel Ángel Rodríguez Plaza de Barajoz recoge el premio María Constitución Francia 4 mención de amor y placa en la modalidad de fotografía a la obra número 22 titulada mujer y agua relacionada con el objetivo del milenio número 7 garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y que tras la apertura de la pica resulta ser su autor don Juan Antonio Mediola González de Barajoz que a quien felicitamos a Besta y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas en el lugar y fecha que comienzan invitados y firman el presente acta por duplicado pues todos los relacionados de la ante la Junta de la Nación de las Obras pues el señor David Alfonso por favor gracias gracias quizás algunos de los que había a lo mejor el primer premio quiera dirigir algunas palabras pues no sé sobre ¿quién se presentó? a mí me cibra la cena cuando lo pongo así yo simplemente decir que ha sido para mí una capacitación en que me tenéis seleccionado un primer premio y que mi intención buena era participar dentro de lo que cabía para aportar algo a la cooperación que desarrollabais y bueno dentro de ello mi satisfacción o la impresión que quería dar era que dentro de todo la cultura es la que nutre y avala digamos cualquier otro de los ámbitos en los bitens que se quería desarrollar para que aquello tenga un futuro digamos con posibilidades y con ciertos criterios y categorías era mi única intención y por eso tenía bueno los símbolos que recoge la imagen esa desnudez que recoge todo lo que puede ser esencial y nutre a las propias personas y esa cultura que vamos llevando siempre y analizando una sobre el otro para la posibilidad de avanzar y ser un poco mejores a lo largo de la vida nada más si la compañera si la compañera quiere decir alguna palabra si la compañera quiere decir alguna palabra si la compañera si la compañera no se debe con estas cosas no es muy nerviosa pues nada de parte de parte de mi tío que muchísimas gracias por el premio y que seguirá intentando hacer los mejores juegos posibles que es lo que más le gusta es muchas gracias a todos bueno pues se nos ha por finalizado este acto tan increíble y bonito tenemos las horas para disfrutarlas durante 15 o 20 días y muchas gracias a todos por nuestra existencia y felicidades a todos gracias Aplausos